Bueno, vamos allá porque desde el ordenador no estoy grabando nada últimamente de los radares en el móvil y voy grabando algunos para luego meterle una musiquita y sacar de distintos días lo que están liando, la claridad con lo que le están haciendo Mira, ¿veis la línea recta esta? ¿Veis? Y por aquí Y veis esto Por aquí Y veis esto ¿Veis? Modificado absoluta y totalmente Angelito, es que es alucinante, mira Esto debería de ser pegando huerta, dando huerta Sin embargo hace así y aquí algo lo empúa para allá y luego va para allá Con la frecuencia de tal aquí Luego, esto mira, mira como de delimitado está de raro, de modificado A ver, otra cosa igual, mira, y dende lo mismo Es que es horroroso, es que es horroroso, es que esto no es natural Es que no es natural No es nada natural Ni esto, ustedes creen que esto es natural saliendo desde aquí, desde aquí Y desde aquí Desde aquí Esto no es natural, por supuesto que no Hombre Y aquí, ¿qué pasa? Que cae en un agujero Bueno, esto es mirándolo así en lo del viento Este es el modo Bueno, no es el modo viento Pero te pone la velocidad del viento Y luego esto Kilo toneladas Pero es que no sé si es viento A ver Metros por segundo, mejor Metros por segundo Ahí está Ahí está mejor A ver, en esta parte unos 20 metros por segundo Por aquí Unos 12 metros por segundo Bueno Venga Si esto Viene tal y como viene Que es imposible Porque debería de ir dando círculo Por lo menos desde aquí Por ejemplo, desde aquí Que ahí se ve Como hay un cambio raro Veis como viene esto Y luego se empuja Algo lo empuja para allá Bueno, algo que ya sabemos lo que es A ver, ¿qué iba a decir yo? Yo iba a decir algo Yo estoy apuntando Para allá Para allá Muevo desde aquí para acá Desde ahí para acá Así Bueno, a ver Que estoy apuntando para allá Pero muevo para allá 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 ¿Entendéis? Luego Ah, y a raíz de eso Iba a decir algo Iba a decir algo Pero no me acuerdo yo No me acuerdo yo ¿Qué iba a decir? Bueno, venga Lo vamos Vamos a Vamos a darle al otro modo Y Y atento, ¿eh? Bueno, es que no lo he visto No lo he mirado Desde luego Pero así lo veo Con Con Tokiki Aquí Satélite Vale Mira que Como hace aquí Bueno, es que esto Es el corte también Del fallo este A ver Hombre Es más Es más disimulado De esto Bueno Lo que habíamos visto antes Era Esto Puede ser A ver Ah, y ahora no sé Vale Aquí Esto Esta línea Es la línea Esa recta Que Que yo he dicho Que Ya Esto es Metro por segundo También Venga Vamos a darle otra vez Aquí Mira, ¿veis? Va por aquí En medio Va por aquí En medio Que no es esto La línea recta Esa que se ve ahí Va por aquí En medio ¿Lo veis? ¿Lo veis como De más grueso Esta parte Está más Como más deshecha Y luego Esta parte de aquí Es como Como si le costase Trabajo Atravesar Esta parte de aquí ¿Veis? Como si le costase Más trabajo Claro Mira Las ondas ¿Veis las ondas? Pack Pack De la De la que sube De la que baja De la que sube La que baja La que sube La que sube La que baja La que sube La que baja La que sube La que baja La que sube La que sube La que baja Sube otra vez Pues claro Está cortado Está cortado Pero que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira esto ¿Veis? ¿Veis? De la misma De las frecuencias Esa Es que claro Desde aquí también Desde las islas Estas pegarán Para los lados también Pero esto es para acá Está alargado Para acá Mira aquí Las interferometrías también Porque Estos son interferometrías Todos ¿Veis? ¿Veis? Todos estos son Interferometrías La que sube La que baja 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 La que sube La que sube Sube La que baja Sube Baja Lo notáis ¿No? Pa pa Y esto mira Ya ahí mismo se ve Que viene desde algún punto de aquí Desde algún punto de aquí Bueno La línea recta esa es esta, ¿veis? el empujón este tan abrazador que hay por aquí, esa es la línea recta, lo vemos como la interferometría, con la que sube y la que baja que es que una era destructiva y otra constructiva destructiva, constructiva, destructiva, constructiva esto es hablando de de ciencia oficial científicamente ¿no? la constructiva y destructiva, constructiva y destructiva, así es como le llaman a la onda es al estado de, para arriba y para abajo ¿sabes? bueno, iba a decir añado, añado a este vídeo un clic que lo explica, pero de todas formas no lo voy a editar a este vídeo venga, esa raya la onda, me vuelvo a repetir aquí se ve, mira esto ¿veis? todas las frecuencias esas ¿veis? la que sube, la que baja, la que sube, la que baja la que sube, la que baja pues por aquí están mis clubes, mis bicharracos que están funcionando pero pero funcionando sin sin parar aunque se me olvide aunque se me olvide poner la bueno, la batería que la apague apague el motor apague la bomba que se me vaya la pinza sin querer porque tengo porque tengo un enxufre que es una luz y cuando voy a encenderla pues claro la enchufo y ahora cuando la voy a apagar en vez de muchas veces tengo la costumbre de en vez de desenxufarlo le doy al botoncito del ladrón pero claro en el botoncito del ladrón está la luz de arriba conectado bueno, la luz de arriba los aparatos de arriba así que lo apague ayer lo encendí y antes de ayer estuvo apagado todo el día y yo decía ¿cómo es eso? ¿cómo es que me han conseguido hacer media malla? ¿sabes? porque consiguieron hacer media malla media media menos de media y fue que que había estado a todo nublado y empezaron a fumigar 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 bueno, digo yo yo estaba trabajando pero que fui al servicio me asomé a la puerta y vi la la malla un mallazo un mallazo que te caga un mallazo que te caga y y luego cuando llegué a mi casa digo digo que me extraño muchísimo y digo me voy a subir me voy a mirar a ver si está esto apagado y ahora cuando voy pasando por al lado del ladrón lo veo apagado y digo ay que está apagado y le pegué y ya dirigí los tubos y ya lo fui lo fui colocando ayer hice algunos pequeños movimientos pero que es para lo mismo para acá para acá o para acá ¿sabes? lo voy moviendo así y hoy no lo he tocado ni siquiera hoy no lo he tocado y tengo que subir porque hay con la ventolera esta bueno ventolera harp frecuencia vamos no es viento natural no es viento natural por supuesto que no el viento natural no te va a hacer algo normal hay algo algo recto unas líneas rectas ¿sabes? el viento natural iría pegando curvas dando vueltas dando y no esto y a lo bestia mira los pulpos estos vamos allá recordáis que que grabé una vez no mentira lo grabé desde aquí desde aquí pues ahora se ven aquí clarísimo veis no están montados del top están están un poquillo rotos no bueno rotos que no se han llegado a montar del top pero a ver se van a quedar ahí a ver vamos allá joder oye maldito boludo que no quiere trabajar vos vale ¿veis? se mantiene ¿por qué? porque eso eso tienen un enlace ahí tienen un enlace y y lo que va a pasar pues lo van acumulando y lo van absorbiendo ¿sabéis? va chocando y van absorbiendo o van cogiendo y van dirigiéndolo para las zonas que sean aquí y otro esto es como otro pero también puede ser montado con la la que sube la que baja la que sube la que baja es que lo estoy explicando muy muy mal muy muy mal vamos a ver esto lo hacen con frecuencia ¿no? esto lo hacen con frecuencia de alguna manera montan como una parte plasmática con frecuencia ¿sabéis? como un cañón que disparan y no y no va a ir recto sino que va a ir va a ir como descontrolado ¿me entendéis? va a ir como descontrolado como los cazafantasmas cuando disparan los rayos pues esto es más o menos eso entonces lo van a tirar desde ahí o van a extraer desde una zona van a extraer la humedad para otra zona como se grabó en el vídeo ese o van a coger y todo lo que llegue va a impactar contra eso o va a ser absorbido por eso y ya va a ser redirigido creo que lo he explicado bien y ahora mirad todo esto como son ondas la que baja la que sube la que baja la que sube la que baja la que sube la que sube la que baja la que sube y aquí se ponen como más como más juntas aquí van como más abiertas aquí como más juntas bueno la cuestión es esa ah bueno mira lo pueden estar redirigiendo esto de aquí esto de aquí abajo lo pueden estar redirigiendo para allá ¿que no se ve la conexión aquí? pues claro que no se ve cojones lo mismo que tú no ves una palabra cuando la cuando la estás diciendo ¿no? tú la ves en el aire y la palabra no no pero la palabra va porque es una frecuencia es un pulso pues esto es lo mismo esto es lo mismo tú no lo vas a ver pero eso lo van a van a estar ahí lo podrás oír lo podrás oír a lo mejor lo podrás detectar por el sonido pero no lo vas a ver a lo mejor a simple vista otra cosa que lo estoy mirando aquí ¿veis el huecazo? está aquí ay los pobres africanos los pobres níjes mira ¿veis como esto es como una especie de huecazo que han montado ahí? como un camino como el que hacen siempre redirigiendo desde todos los malditos radares que montaron que por cierto los tengo quitados bueno ya está no me voy a embobar más no me voy a embobar más esto es transmutado a malo o sea invertido de nube nube sport hay de nube si de nube de nube sport transformada a nube 2 así es ¿veis como por aquí tienen otra textura? por la parte donde están mis clubates y los clubates de por aquí tienen otra textura más como más como si se viese más grueso no sé más pero hay que ver las ondas ¿eh? mira mira aquí hostia ¿veis? ¿veis esto mismo? pues aquí se ve más más clarito ¿veis no? la interferometría esa la que sube la que baja la que sube la que baja la que sube la que baja la que sube constructiva destructiva constructiva destructiva constructiva destructiva ¿comprendéis ya eso de construir y destrozar? constructiva destructiva construir destrozar construir destrozar lo que haces tú tú coges un alambre con una puntita coge otro otro trozo y te lías a doblarlo para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba para abajo vaya a ver como el alambre se parte y lo mismo pasa con todo pues esto es lo mismo más o menos lo hacen tantísimas veces que lo desestructuran todo molecularmente venga vamos a dejarlo ahí y lo voy a dejar porque esto si no me enrollo y son un cuartito de hora colega y ahora para que no se haya grabado el audio vamos a mirarlo en el último modo este curioso el modo infra ahí ahí ¿dónde está mi club aquí? ¿qué notáis? ¿qué notáis? si es el puto centro es el puto centro y va para allá si es que la a ver esto que estaba aquí arriba yo me quedé aquí va a ser más dirigido para allá pero no va más para mí empujándolo y luego el empujón ese y veis las interferometrías no si es que se ven en los núcleos estos de energía ahí se ven ahí se ven desde aquí hay otro aparato que mirad las ondas que mete mira esto Dios mío a ver se le da no esto está en play venga mi club bate vamos allá guay es que en este modo se ha visto clarísimo la interferometría la la onda de la de la frecuencia pero super claro por Dios Dios mío que claro bueno la cuestión es esta aquí cojones mira veis esto como empiezan a abrir otro hueco desde ahí veis va para todas partes pero como viene para acá pues se inclina más para abrirse el hueco para acá aquí igual y donde lo mismo aquí veis el trozo este hacen otro huecazo veis lo veis aquí comienzan con otro aquí está por aquí ¿no? uno de por aquí el radiofaro veis el radiofaro este de aquí veis pues eso para qué decir más si yo ni siquiera me estoy preocupando de manejar de manejar mucho los clubates porque yo sé que mientras los estén manejando mientras los estén moviendo va ahí va ahí absorbiendo energía atrayendo energía y va creando energía va ahí si es que se ve y lo estoy viendo todos los días todos los días con el radar desde el móvil lo estoy viendo todos los días veis como aquí no se nota la interferometría apenas y aquí donde empiezan los radares es un destrozo horroroso mira lo de Robert ¿veis? pero esto debería de ser todo 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 unión no que está dividido está dividido es como dividirlo porque esto es otra otra división que han hecho aquí otra división para cortar desde aquí empujar esto para allá y para que no llegue tanto para acá para esta parte de aquí Dios mío mira es que esto es horroroso aquí en Andalucía es es una locura es de verdad en Andalucía es una locura las ondas que hay las frecuencias que hay no vamos a tener los eres aquí de aquí de aquí tiene que estar todo el mundo psicopatado perdido con la frecuencia jajaja ay listo lo de los eres que eso es que vamos a ver señores señores no estáis dando cuenta de que estáis escuchando a gente que son asesinas que son psicópatas que son ladrones profesionales y que todo lo que dicen es mentira que todo lo que mienten es mentira lo que mienten todo lo que sale por su boca es mentira son mentira todo Dios mío yo es que alucino de verdad con la gente y como siguen diciendo tontería bueno no voy a decir nada porque luego me van a poner de facha o sabe Dios porque ya por solo decir una palabra eres facha o eres machista o eres porque machista también me lo han dicho por una sola palabra bueno la cosa es que dicen que yo estoy en contra de la sociedad un carajo un carajo pato kiki en contra de la sociedad la sociedad está en contra de nuestra cojones yo estoy ayudando a la sociedad que no es entera ahí todavía hasta aquí hasta sin moverme apenas está haciendo cosas las cosas que yo hago hasta sin moverme apenas está funcionando ¿por qué? porque me lo creo porque me lo creo y es lo que hay que lo que tenemos que hacer todo el mundo también creértelo o no es que es difícil es que no puedo es que no sé si voy a ser capaz si eso es lo que me pasaba a mí si yo no me hacía los clubaches porque yo decía esto no esto es tecnología ¿me entiendes? yo lo tenía en mente como tecnología como una cosa difícil como lo de los Sparkry y estas cosas así de de la alta tensión yo lo veía como algo es que se me va a quemar esto me voy a electrocutar cuántos chipazos me ha pegado ya y no me he muerto ni me he quemado ni me he eso ¿me entendéis? tenemos más el límite en la mentalidad de como nos han enseñado por toda la energía de alrededor cómo funciona de mal porque toda la gente que está alrededor con energía negativa te va a estar interfiriendo a ti tu energía positiva ¿me entiendes? si tú eres de energía positiva venga vamos a dejarlo ahí porque he empezado por China y voy ya por América venga gracias a ti gracias a ti